La de España es dos, de España es un país y de Rumanos volan los chilenos y de Lleguados, de Puerto Rico y de Llegui y de Llegui, de Llegui, de Llegui, de Llegui y de Llegui, de Llegui, de Llegui, de Llegui y de Llegui, de Llegui, de Llegui ya tengo la calle, me preguntaba la gente se me averten con mentales, que si éramos vivientes me dijimos los celales, que están claros y evidentes que estos son atalares, pero no es lo diferente Como distintos, somos distintos, cuando callamos somos distintos, somos distintos, cuando goblamos Bueno, como la, lo evidente, nunca quimera, somos la gente, pero no se entera, no se entera, no se entera, no se entera. Como un carnavalero, yo quiero lo que va a jugar, y su amor el arco del río, canta que entre el chodo es la luna. Como un carnavalero, la rienda cuenta sus comas, canta con su sonrisa, y su aplauso, esa es nuestra fórmula. Recuerdo la primera vez que aquí los plantamos, con el dedo del cuerpo de esos tres nueve años, los gobernadores fuimos luego fuimos morderos, de aquellos boñas negras los partidos del cuerpo, de niños, chicos y de soldados, maripinas, de chulos, niños, cantoneros, venas sonrisa, que están en primer día, ya pasan nueve años, las mismas infusiones son las que siempre traigo. Yo, que venimos aquí, a cantarte contento, me preocupa de sentir el tiempo de cantar, este bello cuento, si, si, aquí, y siempre volviendo, lo digo por ahí, desde mi carnaval, y yo lo tengo dentro. En el vino de ustedes ya no queda más tiempo, yo vuelvo a un poco, eso siempre lo cuento, que bonita es que consta la fiesta sobre mí, y vamos la contento, nada de tontería. No vamos ya de aquí, no vamos pa' la calle, no vamos a mi concurso, hay un poco de los pies, no vamos a la maré, y por ahí, no hay que escucharme, cantando por la panza y el 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 panza. No vamos ya de aquí, no vamos a mi concurso, y el panza 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 y el panza.